A su costado, el gran Guillermo Larrosa, alguien que sabe lo que es enfrentar, por supuesto, a la selección ecuatoriana y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Analu? Un abrazo para ti. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Te mando un beso, qué gusto tenerte nuevamente. Y un abrazo también para don Guillermo Larrosa y qué gusto poder conversar con él. Así es, don Guillermo, buenas tardes. Gracias por conectarse con nosotros hoy. Sabemos que viene de trabajar en la academia y está pasando unos días también importantes en ese aspecto. ¿Cómo está? Bien, Carla y Analu. Un saludo muy cordial para ustedes y para todos los televidentes. Sí he venido corriendo, pero con el cariño y el amor al deporte y que estamos contentos todos por el triunfo de Perú. Así es, don Guillermo, como bien lo decía en la presentación, usted sabe lo que es enfrentar a una selección ecuatoriana. Que también viene quizás después de mucho tiempo, mucho más cerca, tentando esta posibilidad de clasificar. ¿Cómo hay que enfrentar a esta selección? Porque ya tuvimos tres puntos importantísimos en una plaza difícil en Barranquilla, pero esta vez nos toca hacer locales. Bueno, nosotros estamos contentos con la selección porque estamos viendo una, hay una reacción, una tranquilidad, pero una responsabilidad y una confianza por los puntos que se está ganando. Y el punto, los tres puntos que hemos sacado en Colombia, que ha sido muy difícil, son, faltan tres finales, tres finales. No hay que confiarse, faltan tres finales. Ecuador viene con todo también y tiene buena selección, pero Perú con su fulgo, con su equilibrio, con su tranquilidad y con estos puntos que se está sacando, hay una tranquilidad, pero también hay una responsabilidad. Con Ecuador hay que jugar, como ellos saben, pero trabajo con equilibrio, con mucha tensión, porque Ecuador va a venir a, como tiene buenos jugadores, buenos jugadores altos, rápidos, ellos van a hacer contragolpes. Pero Perú tiene que tener un equilibrio, tener mucha variante, como ellos lo saben. La mayoría de la selección, como dije anteriormente, tiene una experiencia, son buenos jugadores, pero hay que tener cuidado. Ecuador también tiene buenos jugadores, buena selección. Sí, don Guillermo, nuevamente el saludo. Se habla mucho del once de Perú, ¿no? De cara para mañana. Y la incógnita o la pregunta de todos es, ¿quién va a reemplazar a Cristian Cueva? Hoy se habla, y lo decía Ramiro en el vivo y lo hablaba con Carlita y con Javi, de la posibilidad de Christopher González, está también lo de Inson Flores, está Raciel, está Jairo Concha también como una posibilidad, porque hoy lo probó también. Lo probó por unos minutos a Jairo Concha por el lado de Cristian Cueva. Para usted, ¿quién debería ser el indicado mañana para enfrentar a Ecuador? Yo respeto las indicaciones del entrenador, que lo ve mejor y todo, pero tú me estás haciendo la pregunta. Yo pienso que debe ser Flores, por la experiencia, por lo que ha hecho, porque hay una irradiación de seguridad, de tranquilidad en todos los 19, 20 jugadores que hay. Quien entre siempre lo va a hacer bien, porque hay paz, tranquilidad en la selección. Yo, sinceramente, quisiera que juegue a Flores. Con este gol que ha hecho, está más seguro, más tranquilo, tiene técnica, tiene toque, velocidad. Así que está muy contento con él, estamos muy contentos con él y eso le ha dado también seguridad, tranquilidades, ¿no? Así es. Don Guillermo, ahora, este al ser un partido también, como usted lo ha dicho, una final más para la selección peruana, hay que jugar conociendo los resultados y hay que jugar con la tabla. ¿Es así para usted? No, no, no. Eso te pone nervioso, porque sabemos que nos toca a las nueve de la noche y los otros partidos son más temprano. Y eso, personalmente, a mí no me gusta mucho. Me hubiese gustado que jueguen todas las mismas horas. Porque, ¿qué pasa? Hay doble sentimiento, ¿no? Que si Colombia pierde y Uruguay empata o gana, o saca un buen resultado Colombia que no queremos y Uruguay que no queremos, entonces se entra más nervioso con muchas respuestas. Pero yo tengo la seguridad, yo tengo la seguridad, sinceramente, que el equipo vea los resultados, ellos van a jugar como ellos saben, porque ya tienen ya tiempo, la animatoria pasada les pasó igualito también, tenían que esperar los resultados, los demás y todo esto. El equipo está muy bien, están irradiando seguridad, tranquilidad y alegría. Usted mismo está viendo los entrenamientos que están poniendo ahí, están muy tranquilos, muy tranquilos. Te lo digo porque yo he tenido la oportunidad, la experiencia de estar también en dos numeratorios y en dos sociales. Y cuando el equipo gana, cuando el equipo está tranquilo, seguro, y el líder que es Garekka, que es un líder positivo y que le da confianza a lo mismo, los jugadores creen en él, los jugadores matan por él, ¿me entiendes? Por los resultados y por lo que lo ha llevado anteriormente al Mundial después de 32 años. Ahora, don Guillermo, usted hablaba del momento de los futbolistas y Carlita también lo mencionaba. El partido de mañana es el partido en el que hay que tener la cabeza fría. O sea, claro, si bien hay que hacer un gran partido, y creo que se tiene que hacer un gran partido para sacar el resultado, pero mentalmente, ¿cómo hay que jugarlo? No, como mentalmente uno se prepara y todos los jugadores están convencidos que tienen que poner el 100% de jugado. Pero siempre obedeciendo las indicaciones que le da el entrenador y más lo que ellos saben. Entonces, siempre el jugador sale con mucho deseo, con mucha gana, y sabiendo que tienen esta posibilidad de acercarse más al Mundial. Ese es el ambiente, la situación que le pasa al jugador. Entonces, de local, tenemos la oportunidad de poder ganar y acercarnos más al Mundial. El jugador siempre está con temperamento, con mucha seguridad, con mucha tranquilidad. Porque para estos partidos es una cosa que tiene bastante tranquilidad, pero bastante carácter, bastante equilibrio, porque hay que saber atacar y tener atrás un equilibrio. Lo hice todo para que Ecuador no aproveche ese espacio libre porque son raros. Claro. Ahora, este va a ser un partido, don Guillermo, bastante distinto al que tuvimos en Barranquilla contra Colombia, donde estuvimos netamente haciendo un trabajo defensivo, donde los jugadores que eran los llamados por ahí a manejar los hilos del equipo, de darle esa pausa, ese tiempo, como Yotun, como Peña, jugaban prácticamente costado a costado con Tapia. Entonces, no teníamos esa posibilidad de salida. Sin embargo, le pregunto, para enfrentar mañana a Ecuador, ¿quién debe ser el jugador distinto, el que tenga que marcar la diferencia, ante, por supuesto, la ausencia de Cueva? Bueno, yo pienso que hay variante, en el juego hay variante. Está Andrés Carrillo, está Flores, está Yotun. Lo que me gusta a mí para este juego es la técnica que tienen los jugadores, la pared, el equilibrio, lo que sabe jugar Perú, sabe jugar la selección, la característica de futbolista peruano. Eso es lo más importante para tener un desequilibrio, para poder aprovechar los espacios, para poder aprovechar la habilidad, porque ellos son rápidos y son fuertes, pero Perú tiene este equilibrio, tiene la técnica, tiene la pared, tiene el juego largo, se conocen bien y, sobre todo, nosotros hemos tenido la oportunidad de ganarle en muchos encuentros de local a Ecuador. Pero todos los partidos son distintos, todos los partidos son distintos, por favor. Esto es como si sí o sí tenemos que ganar, y todos los partidos son distintos. No hay que decir, no, porque le ganamos allá a Colombia, no. Este partido es distinto que el partido que le ganamos hace la eliminatoria hace tres años, cuatro años, cinco años. Es nuevo, hay que enfrentar con mucha seriedad, con mucha convicción, como lo vienen haciendo las elecciones. Don Guillermo, ¿siente que este plantel de la selección en esta eliminatoria de cara al Mundial de Qatar se ha afianzado mucho más? ¿O cuáles son las cualidades que usted podría destacar? De repente, comparando al plantel que nos llevó a Rusia, porque casi es el mismo equipo, salvo por ahí algunas apariciones, la Padula, lo de Kalens y algunas variantes. Pero, ¿cómo destacaría este plantel de la selección? Este plantel se ha ido formando con algunos jugadores, pero lo importante de todo, Analu, es lo importante de la base, esta base que vienen jugando ya mucho tiempo los mismos jugadores, sino que Paolo por la lesión, Farfán por la lesión y algunos jugadores, pero lo que le están, están viniendo jugando como la Padula, que tuvimos bastante temor ahora, ¿quién nos ayuda? Está ahora la Padula, que está jugando muy bien, y Ormeño, que está ahí también, y otros jugadores más que vienen saliendo. Lo importante de todo es que vienen saliendo buenos jugadores en distintos puestos, como López. Mira, López también joven, rápido, y muchos jugadores más, ¿no? Bueno, que, sobre todo, yo pienso que el trabajo es muy importante de Gareca, ¿no? Ya tiene tiempo, conoce a los jugadores, y todos los jugadores descentralizados que vienen sobresaliendo, van a la selección y van produciendo, y sobre todo, jugadores que salen al extranjero. Es muy importante que salgan al extranjero, que salgan, que vienen potenciados, vienen con experiencia, y vienen a sumar a la selección. Y Gareca, que tiene tiempo, que ya lo conoce, entonces lo va a poner en los puestos, y sacando provecho de las cualidades, la potencia de cada jugador, y va formando la selección con potencia para encarar a buenas selecciones, ¿sá? Y estamos viendo los resultados, ¿no? Claro. Ahora, don Guillermo, usted como delantero de esas épocas, le pregunto, ¿cómo ve ahora a Gianluca La Padula? Porque todos los partidos lo golpean y durísimo. Hace rato le decía, parece una piñata humana. ¿A usted también le pegaban así en esas épocas? No, no. Yo, en realidad, a mí me enseñaron que no juegues nunca de espalda. Uno no debe jugar de espalda, nunca. Además, yo era más fuerte que La Padula, pues. Yo era más fuerte, por decirlo, La Padula. Y los más centros ahora mide un metro noventa, un metro ochenta y cinco, y son fuertes, pues. Y si tú te pones de espalda y vas a acabechar con ellos, siempre te dan codazos, puñetes, porque sabes que es peligroso. Entonces, tiene que tener cuidado La Padula. Y además, tiene que enfrentar un poquito más de costado, de frente, y defenderse un poquito más, porque si no, mira, a ver. Y todo le dan, ¿no? Todo le dan al chico. Todo le dan. Entonces, yo creo que tiene que ir a karate, aprender un poquito de karate para que se pueda defender. Muy bien, Don Guillermo. Le agradecemos por estos minutos. Un placer conversar con usted hoy en la previa del partido. Y seguramente Yanluca va a escuchar el consejo también. Carla y Annaluz, muchas gracias. Todo el Perú estamos contentos, yo contentísimo, porque sé lo positivo y sé cuando gana la selección y que estamos ahí cerca para ir al mundial, que es la alegría de todo nuestro país, ¿verdad? Yo estoy contentísimo con los chicos y que sigan adelante. Y todavía son tres finales. Tres finales. Muy difícil. Nos falta con Ecuador, nos falta con Uruguay, que es difícil también, y con Paraguay, que también es difícil. También es difícil. Así que, bendiciones para todos y que mañana ganemos y estemos felices, contentos todos, porque esta es la alegría del pueblo y sobre todo para los jóvenes, para los niños, ¿no? Que necesitamos de tanto sufrimiento que estamos pasando. Por favor, necesitamos esta alegría, ¿no? Muchas gracias. Puede ser bendiciones para todos. Igualmente, Don Guillermo. Gracias. Muy bien. Gracias. Annaluz, vamos a ir, sí, rapidísimo a la pausa. Canal exclusivo de Movistar TV. Grazas. Paraguay. Ponad la pausa. Op immediately. Un equations de la pausa.